Muy bien, siguiente por favor. Sobre la equis, por favor. Perdón. Ahora sí. ¿Has venido con algún mayor de edad o no? Perdón. Acá no se saca el DNI. ¿Qué edad tiene, por favor? ¿La verdad o la mentira? La verdad es que estamos trabajando. 34, 35 años. ¿Cómo cumplir? 35 años. Muy bien, ¿cuánto mide? La última vez que me di metro 20 y si me dejo... Las uñas largas, metro 25. Es mentiroso, ¿no? Metro 15, por la juta. ¿A qué se dedica, por favor? Canto. ¿Me podría cantar por un Happy Verde, que es mi cumpleaños? Happy Verde tuyo. Muchas gracias. Lo quiero ver bien contento. Eso. Bien triste. Muy molesto. Eso. ¿Me dices su nombre, por favor? Esio Oliva. ¡Ah, carajo! Hoy en Chulerías, Esio Oliva. Ahora sí, por fin. Mira, lo he invitado un montón de veces. Cuando está en la primera temporada y no somos TV. Y ahora en esta segunda temporada. ¡Por fin! Porque si, pero no, si yo quiero ir de toda manera. Ya, vente mañana. Lo que pasa es que tú de viaje, pues, promocionando mi disco, cantando con no sé qué. Es un grande, pues, de la música. O sea, a mí es metro veinte, pero grande, de la música. Es un talentazo. Yo lo quiero mucho, lo estimo mucho, lo admiro bastante. Porque es un gran artista, un gran cantante, un gran compositor, un gran padre de familia, una gran persona, un gran ser humano. Digo, gran en todo lo que tiene que ver, pues, con la personalidad. Porque ya saben que el tamaño no tiene nada que ver. ¡Fuerda, aplauso para Esio Oliva! ¡Eh! ¡Eh! Pero, eh, que se quiere bien, pendejo, también. Pero, ahí estamos. ¿Qué tal? Gracias por venir. Hermano, no, a ti, de verdad. Y la verdad es que hace rato que nos estábamos cruzando, amigo mío. Sí. Te felicito, brother. De verdad que me parece que es de valientes y es de gente con proyección entrar a este mundo digital que cada día, eh, pues, avanza tan rápido, ¿no? Eso es verdad, sí. Entonces, que de verdad que hoy por hoy ya tengas esta plataforma y todo y que esté empezando a ir tan bien. Te felicito, hermano. Y te agradezco mucho la oportunidad de estar aquí. No, te agradezco a ti, de verdad. Y gracias por tus palabras. Y justo ahora, de casualidad, te escuchaba porque estabas ahí subiendo un video o algo. Y que creo que mencionabas que un poco dando consejos a la gente, ¿no? De que si alguien quiere hacer plata o algo de eso, eso llega en su momento. No, no, a ver, te cuento, para contextualizarlo. No, no, a lo que voy es que, y corrígeme, tiene que ver con que si alguien quiere algo, primero tiene que sacarse la miércoles por eso y hacer algo que le guste. Total, y ser feliz. Exacto, porque las cosas llegan después por su propio peso. Sí, a ver, de lo que pasa es que estaba tirando ahí un mensaje. Bien chismoso, yo no me metí a escuchar. No, 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 estábamos al lado, todo bien. Y sí, yo creo, yo creo, la verdad es que fielmente que el billete, la chamba, todo es una consecuencia de... Exacto. A ver, hermano, pueden haber buenos momentos de billete, malos momentos de billete, buenos momentos laborales, malos momentos laborales, pero lo que jamás puede haber es pasarla mal. Yo creo que no, yo creo que la vida se hace más fácil si eres feliz haciendo lo que haces, y de verdad lo digo, soy cero romántico con el tema, pero no me imagino dedicarme a algo que no me haga feliz. Eso no significa que hay momentos buenos, hay momentos malos, pero siempre tiene que venir de la mano, de la mochila, de carajo, ser feliz. De lo que te gusta. ¿Alguna vez has hecho algo que no te gusta? Y durante un buen tiempo, digamos, porque tú te dedicas a la música hace un huevo de tiempo, y es algo que te apasiona, claro está, y te dedicas a eso, y vives eso. Sí, creería, hermano, que al inicio, cuando, pues, por presión familiar y todo, tuve que, además, ni siquiera había el billete para, o sea, era como, era aún más fuerte, porque yo sabía que mi vieja no tenía el billete suficiente para pagarme una carrera, las cosas estaban difíciles en casa, mi papá se acababa de morir, y yo no quería, además, estudiar. Entonces era saber que mi mamá se estaba sacrificando, endeudando para pagarme una carrera, carrera que, además, yo no quería seguir. ¿Qué era? ¿Qué carrera? Administración. Ajá. Sí. ¿Y terminaste eso o no la terminaste? No, que igual, terminaba, hice un ciclo y chao. Y le dije a mi mamá, le digo, mamá, es más, decidí a muy temprana edad mudarme solo, para, además, no ser una carga en casa, y, además, dedicar, dije, mamá, o sea, voy a, voy a, este, voy a dedicarme a lo mío, permíteme, eso fue como a los 18, 19 años, permíteme equivocarme, y, además, esto no es justo para ti, ¿no? O sea, no puede ser que te estás sacando la mugre, porque, claro, si se estuviese sacando la mugre con muchas mamás o papás o familias, y tu hijo te responde, y, además, estás haciendo un sacrificio por algo que tu hijo ama, claro, o sea, además, estás haciendo un sacrificio por algo que tu hijo no quiera hacer, entonces, por la hueva, claro, claro, era la música, y te metiste ahí lleno, ahí, en la música. Sí, hermano. Cuando le dijiste esto a tu mamá, ¿qué te dijo tu vieja? Fue de las pocas que, desde un inicio, me apoyó, nadie en casa me apoyó, en mi familia, mi abuelo, mis tíos, me decían, no, estás loco, aquí, ¿cómo se tocó? O sea, ser cantante en el Perú. Claro. Yo estaba claro que el Perú es un gran país y un lugar donde tiene un público maravilloso, y de verdad que no lo digo por quedar bien, no lo digo yo, los números te lo dicen, no hay artista internacional que no venga a Perú, y eso es bastante, eso te habla bastante bien de que tenemos una industria muy importante, entonces, el único tema es que tenemos que construir, seguir construyendo, mejor dicho, una industria local, más formal, con mayor visión, ¿me entiendes? Pero creo que eso tiene que ver con todo lo que va de la mano con el arte, ¿no? El cine, la actuación. Todo, hermano. Todas esas cosas que ayudan, obviamente, a crecer, además, como sociedad. No, solo eso, si nos ponemos, si nos vamos del arte y nos vamos más a lo económico y financiero, a ver, la música, el cine, la comedia, le da puestos de trabajo a otros peruanos, eso es lo que no entendemos. Claro. El entretenimiento en otros países mueve el PBI de un país, ¿me entiendes? O sea, en México, el entretenimiento en México es un negocio billonario. Yo justo escuchaba la otra vez una entrevista que le hicieron a Milei, que hablaba de su pareja, que es este, o comediante, ¿no? Y decía, escucha, yo estoy tan orgulloso de ella porque, claro, ella, chambet, el día que sea presidente, cuando ya era presidente de ella, no quería ser primera dama porque decía, yo voy a seguir trabajando en lo que me gusta hacer, que es el teatro, hacer reír a la gente y tal. Porque, claro, son dos horas que, de alguna manera, ese artista te está dando, no regalando porque tú estás pagando por una casa, pero te está yendo feliz, te está llenando de algo positivo. Son dos horas de tu vida que estás alimentando tu alma de otra manera. Y te voy a decir a Lorenzo, yo creo, ojo, estoy completamente a favor de lo digital, me encanta, me parece que lo digital, estamos, además, ahorita, en un espacio digital, llegando ustedes de manera digital, cosa que me parece maravilloso, pero sí creo que este tema de humano, humano, tanto en el teatro, tanto en la comedia, tanto en un concierto, es algo con lo que jamás va a poder competir la tecnología. Y eso me parece bien bacán. Sí, totalmente de acuerdo. Y aparte, tú, tener a la persona acá en frente es otra cosa. O sea, yo siempre, cuando tuvimos todo esto de la pandemia, el tema del Zoom, el tema de las videoconferencias, yo hoy, la verdad, detesto eso. O sea, si tú me hubieses dicho, chato, hay que hacer una entrevista por Zoom, y tú hubieses dicho, chato, Renzo, pero, tío, mejor junté manos, pues, brother. Es que no hay nada como el calor, el tacto. Y hoy, por ejemplo, mis reuniones de trabajo o cualquier tipo de reunión que tenga, yo trato de que no sea por videollamada. Ajá. Sí. Qué bonito. Así sea lejos. ¿Sabes qué, hermano? Me ha tocado, por ejemplo, ahorita que estoy abriendo algo bien importante para mí, que es España. Es un nuevo país, un nuevo lugar, un nuevo reto, ¿no? Saben que yo estoy, pues, entre Perú, México, pero ahora se abre una oportunidad en España, entonces voy a estar, no sé dónde voy a estar, pero voy a estar ahí trabajando mucho. Y sí me ha tocado de, oye, voy a aprovechar un viaje para mejor juntarnos. Ajá. Porque sí me he dado cuenta de que todo fluye más en vivo, hermano. Claro, es que sientes a la persona, además, ¿no? Sientes, la puedes leer mejor, ¿me entiendes? Puedes llegar a mejores conclusiones con esa persona. El Zoom es bastante más frío, ¿no? Sí, totalmente. Tú mencionabas hace un rato esto de crecer la industria musical, la arte en general. Te veo que estás viajando bastante, estás construyendo una carrera, continuando, digamos, la construcción de la carrera que la construía, que nunca paraste. No, no, y además, Renzo, a ver, sí, yo podré tener un rato trabajando acá en Perú, pero en España recién estoy comenzando. Claro, y es un chambón. Y eso, pero aunque no lo creas, además de ser un chambón, es precioso. Es que todo el proceso es lindo, además, ¿no? Es precioso sentir, o por lo menos para mí, hay gente que odia eso, pero yo me encanta llegar a un lugar y de verdad sentir que estoy comenzando de cero porque soy un tipo, me considero un tipo con mucha hambre, con muchas ganas de conquistar lugares, de conquistar territorios. Es un reto enorme porque yo podría decir todo, Renzo, acá ya hago conciertos, acá ya soy imagen de marcas, acá tengo mi familia, acá tengo mis amigos, acá tengo mi comida, mi gente, mis lugares, mi desorden, mi orden. Y podría quedarme bastante cómodo, ¿no? Pero como tú en la tele, Renzo, tú podrías quedarte en la tele, vacante, vas súper bien, estás en el programa. Si no es el programa más exitoso de la tarde, en uno de los más exitosos, pero decides entrar a un mundo nuevo. Y es que, claro, es un reto. Sí, es bueno hacer otras cosas. A mí, por lo menos a mí también. Refrescarte, bro. Sí, no me gusta encerrarme en una sola cosa porque me aburro, además. Y creo, además, hermano, que en nuestro caso, que ahí estamos metidos en un negocio y en un ambiente con tanto ego, ¿no? Ojo personal, yo tengo mi ego, tú tienes tu ego, algunos lo manejamos mejor que otros, no importa, no va por ahí el tema. Pero me refiero que empezar de cero, desde mi punto de vista, hace que... Es como refrescarse. Y de darte cuenta que eres cualquier un huevón también. Claro. ¿Me entiendes? Discúlpeme. No, no, está bien, está bien. Discúlpeme francés, pero... No, es que mucha gente que sí se desubica con esas cosas, ¿no? Te crees el más bacán... Y no es así, eres el más... Y no eres el más bacán, güey. Ni en tu propio país. Exacto. Pero hablando justo de eso, tú, por ejemplo, como artista, como... Sí, como artista, ¿no? Como persona, actores en las que... A mí, ¿sabes cómo me gusta decirlo? ¿Cómo? A mí no me gusta esa huevada del artista. Sí. ¿Sabes cómo me defino cuando hablo en mis redes? Ajá. Yo que me subo a escenarios hace muchos años. Ok, mejor. Punto. Bueno, entonces tú, como artista... No entendió nada. No, tú como que te subes a escenarios hace muchos años. Claro. Alguien que se dedica al arte. ¿Tú eres de los que aplauden los logros de otras personas? 100%. Porque yo sí he visto que has compartido más de una oportunidad el logro de otras personas. Has aplaudido, has apoyado, tal vez. Y yo siento que no es muy común. Hay mucha gente que es celosa también. Que no está mal también ser un poco celoso con algunas cosas. Pero creo que se trata no de hundir al otro, tapar al otro, sino... Ah, mira, te felicito. Anda más adelante. Yo estoy acá atrás. En algún momento te alcanzaré. O en algún momento te estaré... Te voy a dar dos ejemplos clarísimos. El primero es que ahorita yo tengo mi gira, por ejemplo, acá en Perú, que gracias a Dios me dio súper bien, gracias al público. Y yo en cada uno de mis conciertos he hecho una dinámica en redes. Que es que yo invito, ponte, me voy a Chiclayo, me voy a Tarapoto, me voy a Arequipa, me voy a Cusco, a donde me vaya Lima. E invito a la gente de la ciudad, por medio de redes, obviamente, a que voten por dos artistas nuevos. Antes de ir al concierto. Antes de ir al concierto. Para luego subirlo, me imagino. Claro, ¿no? Una semana antes, oye, gente de Lima, gente de Tarapoto, gente de Arequipa, gente de Cusco, gente de Chiclayo, de Piura, voten por dos artistas, cuéntenme, porque disculpen mi ignorancia, no conozco a los nuevos artistas, o algunos sí, pero normalmente puedo no conocerlos. Entonces, la gente vota, brother. Y yo normalmente pongo dos para que haya un poquito más de opción. Y la gente vota, y los que más hayan sido votados, los subo al escenario. Entonces, es un ejemplo de que yo trato, y con esto no hay que vacanso. No, brother, me parece, es lo que me nace. Claro. Porque además, cuando yo comenzaba, no me la dieron. Estás esperando que de repente alguien te... Muchas veces no me dieron esa oportunidad, y dije, ¿por qué yo hoy, que tengo algunos años más subiéndome escenarios, no le puedo dar la oportunidad a nadie? Claro. Y si ese alguien se vuelve mucho más grande que yo, es más talentoso que yo, ¡qué bacán, weón! Claro. ¡Qué suerte por él! Y va a ser algo más que te lo agradecer el resto de... Y le pediré en ese momento, si está haciendo gira mundial, es yo abrirle su show, pero qué importa. Claro. Pero estás avanzando, ¿no? Qué paja. Y por otro lado, muchas veces, ahora que estoy, pues, trabajo, voy y vengo mucho a México, y que es súper retador y súper difícil, y que ya me he hecho de un catálogo de contactos, de gente, y sigo trabajando, he abierto la gira de Camila, la gira de Alejandra Guzmán, y es súper retador, es un país de... Claro. ...casi 150 millones de personas, no es fácil. Donde, como he hecho, hay 20 mil. 80 mil, ¿ok? Y yo ahí voy avanzando, como te digo, es muy retador, es muy difícil, pero ahí voy. Me han dicho, oh, chato, pásame este contacto, pego. Contacto que a mí me costó sudor y lágrimas. No voy a entrar en detalles, pero he conocido gente que me dice, no pases, bro, y no importa. Además, Renzo, de verdad, te le doy a corazón. Lo que, o sea, la opinión de cada persona es completamente respetable, porque esa persona tendrá su experiencia y me lo estará. Y por algo será, pero desde mi experiencia, hermano, yo no tengo ningún problema. Y hay mil, mil personas que si van a ver esta entrevista son testigos de que, oh, chato, pásame este, bro, a ver, toma. Y no es que, oh, toma, pero, ¿cómo es? No, la vida solita se va acomodando, ¿no? ¿Y por qué lo hago? Uno, porque me nace, porque siento que es parte de mi personalidad y sobre todo porque siento que la vida se porta y se ha portado tan bien conmigo y tengo gente tan linda a mi alrededor, brother, amigos tan de puta madre que han estado conmigo en los peores momentos y en los mejores que creo que es una manera también de devolver, brother. Claro. Todo finalmente es un ciclo, o sea, da vuelta, ¿no? Es una manera de devolver de que si hoy tú necesitas ayuda y te la puedo dar, ¿por qué no? Así es, bueno eso, ¿no? Y si vas, y si eso significa que vas a hacer, que te voy a dar la mano para que quizás seas una competencia para mí, es parte, o sea, yo siento que si eres tan bueno vas a hacer una competencia para mí hoy o mañana. Claro. Estoy de acuerdo con eso que dices, pero eso me lleva a pensar también en algo que comentabas al inicio, ¿no? Esto de la chamba, el esfuerzo, que uno tiene que luchar por lo que te gusta, hacer lo que te guste y tal. A ti te ha costado mucho trabajo hacer muchas cosas, pero a veces aparecen las opiniones de las personas que dicen, ay, qué fácil la tiene, a él le va bien en todo. Hay una clara, Renzo, hace 10 años que Karen me mantiene. Ah, ¿en serio? Te lo juro, muy loco, ¿no? Sí, porque es verdad, ¿no? Claro. No, es que claro, la gente a veces opina sin saber y piensa que la persona no ha pasado por distintas cosas, no se ha esforzado para lograr las cosas que ha logrado al día de hoy. Yo sé todo lo que tú chambías, sé tus logros, entre ustedes sé cómo se apoyan y de eso se trata, de una pareja, ¿no? Somos un gran equipo, como ustedes, como ustedes, la verdad. Ali y tú son un gran equipo. Pero te preguntaba esto porque es bueno también que la gente sepa que no solamente es eso el que está sonriendo, cantando, feliz, me va bien, llego a mi casa, todo felicidad, porque todos tienen problemas también o situaciones complicadas por las que pueden pasar. Te digo esto porque hace tiempo tú comentaste algo sobre la ansiedad, que es importante también mencionarla, ¿no? Total. Porque a veces dicen no, no, no hablar de esto me da vergüenza y tal, y hoy por hoy creo que hay que hablar de esas cosas porque el que menos pasa por algo de eso. Mira hermano, me encanta y te agradezco mucho que le des espacio a estos temas. A ver, la gente no ha entendido, yo creo que cada vez más, pero no ha terminado de entender que así como es tan importante irte al cardiólogo, irte a que te vean la próstata, ¿no? ¿Ya te vieron la próstata o no? Sí, pero tengo que repetir porque no estoy contento con el resultado. me han dicho, me han dicho, primero le ves la mano al doctor. Sí, le ves la mano y claro, a mí me gusta tener una segunda, tercera opinión por si acaso. Claro, por si acaso. Así te digan que todo está bien. hay que estar seguros. Claro, yo no confío en uno o dos o tres doctores. Bueno, pero, fuera de bromas, así como uno efectivamente se va pues al cardiólogo a ver el corazón, a ver la próstata, a ver los dientes, es súper importante y tan importante, no te diría que más, pero tan importante la salud mental. Uy, son las cosas más importantes creo yo. Te lo digo. Sí. O sea, es tan importante como ir a verte al cardiólogo. Totalmente. Así como que tú estás de que, oye, si estoy con sobrepeso y esto y con el colesterol, alto y que me pueda dar un ataque al corazón, es tan importante que estés bien con la ansiedad, con la depresión, ¿no? Y no tenerle miedo, hermano. Yo les cuento, y lo he dicho muchas veces, no tengo ningún problema y además me encanta hablarlo, porque hay que, hay que, eh, hay que normalizar esto. Y hay que entender que si tú, así como te vas al dentista, como les digo, o te vas al cardiólogo, también puedes irte al psiquiatra o puedes irte al psicólogo. Es una ayuda importante. Es súper importante. Y es muy común el tema de la ansiedad. Hoy, además, tú sabes, a raíz de la pandemia, eso se potenció muchísimo. Totalmente, Yo, además les voy a contar, desde mi punto de vista, yo tuve, yo estoy medicado hace unos siete años, ¿ok? Siete años. Pero antes de eso, sufría, o sea, yo tuve una época de crisis muy dura, por ahí en el 2013, 2014. ¿Ataque pánico? Pero ocho al día. ¿Ocho al día? Sí, era, era una cosa, o sea, era, era, era insostenible. Insostenible de que, claro, fue incrementándose y ya fue tan insostenible que yo volteé en ese momento y le dije, Karen, necesito ayuda. O sea, no puedo más, no puedo. Claro, porque había tenido episodios de ataques de pánico esporádicos dependiendo de mis estados emocionales, pero de pronto, ya cuando se generaliza y tienes un trastorno de ansiedad donde ya no hay algo que, 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 que structure tu ansiedad, ¿no? Internamente no hay algo que soporte tu ansiedad, sino que sale así como un, como cuando un niño está jugando y corriendo y que nadie lo para y que está sobregirado, ya, lo mismo pasa internamente con la ansiedad. Entonces, de pronto, empecé a tener literal seis, siete ataques de pánico al día. Ya, pero ¿por qué tuviste que esperar, ¿no? Con miedo. O sea, eso, porque hay mucha gente que de repente siente, no, no, esto es normal, ahorita se me pasa y es más de lo común. además dices, no, no, esto, esto, esto puedo, yo puedo, ay, son ideas, o la gente, o te vas donde alguien y te dicen, ay, no seas cojo, la ansiedad. Bueno, la ansiedad, si uno no la, la ansiedad es una enfermedad, hermano, hay que entenderlo. Es como cuando de pronto te dicen, oye, te hemos encontrado una cosita, hay que verla o hay que sacarla. Si no esa cosita puede crecer. Así es, y puede terminar convirtiéndose en algo que te mata. Aparte, es gratificante un psiquiatra para contarle ese tipo de cosas y te da una respuesta y te da herramientas para manejar, es como que, ahora entiendo, ahora sé por qué me pasaba esto a raíz, en este caso, de la ansiedad que te iba a otras cosas. No, además llegó un punto, Renzo, donde tenía miedo de salir de mi casa, tenía miedo de subirme un micro, tenía miedo de subirme un taxi, tenía miedo de estar solo, entonces, empiezas a aislarte. Y ahí es cuando yo dije, algo, esto no es normal. Empiezas a dejar de trabajar, empiezas a evitar lugares, espacios, momentos, porque claro, tengo miedo de estar ahorita frente a una cámara, frente a gente, frente a amigos y que de pronto me dé un ataque pánico. Claro. Entonces, es un proceso del cual me siento muy orgulloso. Hoy, por ejemplo, hace años que no tengo clona Cepam, que el clona, tú sabes que cuando te va a dar un ataque pánico, hace años. Pero igual, esto es medicado para la gente. a ver, por favor. Estoy así, me tomo esto, porque a veces pasa y la gente no tiene la menor idea. Por favor, por favor, y seamos muy claros, nada de lo que yo les estoy diciendo es un consejo de ese oliva, porque yo no soy un, es más, si vas a seguirme consejos, eres un conjugo. Sorry, sorry que lo voy a decir. El consejo está en hacerse ver. Así es, el consejo es, anda un médico, un profesional. No seas tonto, no seas tonta. Sorry que lo hablas así de claro, pero es importante que lo entendamos porque es peligroso automedicar. Totalmente. Entonces, eres un tonto si dices, ay, yo sufro de ansiedad, entonces, mi primo me ha dicho que toma esto. No, hay distintas pastillas que atacan lo mismo, pero para distintos tipos de cuerpo, para distintos tipos de niveles de ansiedad. Entonces, hay que tenerle respeto, no hay que tener miedo, pero hay que tener respeto. Hoy, me sigo medicando cada vez menos, entonces, hay que entender, uno que no está solo en esto, y en segundo lugar, es que sí se puede. Pero es tomar la decisión también, ¿no? Bien, sí. Es tomar la decisión, es decir, ya, ahora sí. Entender que si te medicas no estás loco. Exacto, sí puedes. Pero igual yo creo que ha cambiado mucho, ¿no? Sí, sí. Ahora, como te decía, como conversábamos, es más, se han normalizado más muchas cosas, y la gente se da cuenta que es más común de lo normal y no está mal hacerse ver. O sea, porque claro, en otras épocas, en otras épocas también no había tanta presión por muchas cosas de información y tal, pero claro, todo se cura, pues, ah, tómate una manzanilla nomás, vinagre bullín, vinagre bullín, agua azar, agüita azar y está, que te puede ayudar para algunas cosas, pero cuando llegue la cosa ya empieza a subir un poco más. El tema, Renzo y Crow, es que hay un tema químico también. Sí, también. Entiendes, yo lo que tengo es un desbalance químico que la pastilla me permite regular y por ende no genera las hormonas que me, o no, creo que son hormonas, pero no genera lo que, lo que genera la ansiedad. ¿Ok? Y hoy por hoy, claro, te sientes feliz y contento contigo mismo por haber tomado esa decisión y avanzar. Y feliz con mis hijas y feliz con mi trabajo y además te vas dando cuenta que al empezar a desarrollar con medicación, con guía, con un psiquiatra, con una terapia, empiezas a generar la capacidad de empezar a enfrentar situaciones que antes te generaban mucho estrés y mucha ansiedad, ahora ya no tanto. Claro. Esio, quiero que me hagas un favor, quiero que agarres tu celular y quiero que entres a tu WhatsApp. A ver. Cuidado. Me han hablado de ese WhatsApp terrible, peligroso, peligroso. Y póngase en el buscador y esto va a soltar una palabrita para ver qué es lo que aparece. Ahí hay que ir rico un ratito, por favor. Cool Fresh no solo me refresca, sino que también viene con la promo más cool que va a regalar a 10 afortunados conciertos gratis por un año y además miles de Cool Fresh. ¿Qué tal es? ¿A qué esperan? Vayan por la suya, ya sabes. Cool Fresh, menos floro, más conciertos. Suéltamela. Y aquí lo que pongas es la palabra. La palabra, a ver. Sí, pongan la palabra Karen. Ah, eso, a ver, Karen. ¿Por qué tanta Karen, no? A ver. Y elige, porque ahí hay un montón de conversaciones, hay cosas, imagino que van a aparecer mil cosas sobre Karen. Sí, pero a ver, vamos a, vayámonos por lo, por lo, lo que nadie esperaría. A ver. A ver, Karen. Lo que nadie esperaría. Hasta aquí nomás, Esio, muchas gracias. A ver, sale acá, Karen Veró, que es mi jefa de prensa, y me pone, Esio, ojito a, tu club de fans equivocado, y ha puesto, tengo un concierto en Arequipa, y mi club de fans que es lo máximo que les mando un beso, las amo y los amo, pero han puesto la ciudad de la eterna primavera. Arequipa. Arequipa. No Trujillo. Y Karen es Trujiana, entonces me dice, Esio, ojo, Arequipa es la ciudad blanca. Claro. Obvio, sí lo sé, pero y él le responde, y está bien, pero yo no soy, yo no soy dueño. Y ya lo corrigieron. Ya lo corrigieron, ya lo corrigieron. ¿Por qué no hay nadie acá en Puno? La gente ya está pura, ¿por qué no hay nadie? Acá en Guampaní, ¿no hay concierto por acá? Trujillo es la capital eterna primavera, así que un beso a Karencita Veró, que está defendiendo sus raíces. Y hablando de Karen, una pregunta puntual, ¿qué es Karen Schwarz para ti? Porque hablamos también del tema de la ansiedad y es importante tener a alguien que te acompañe en tus cosas. Bien, hermano, a ver. ¿Qué nos he visto como pareja, como familia? Sí, Karen es una gran compañera, hermano. La verdad es que es una gran compañera. Se dicen muchas cosas, se dicen muchas cosas y está bien. Yo, Renzo, te lo digo, yo, con lo único que yo no comparto es con la falta de respeto, la violencia, pero que tú no estés de acuerdo conmigo o que yo te parezca que soy un cojudo o que yo te parezca que soy un mantenido o que yo te parezca que no canto bien o que en verdad todo bien. Claro, cada quien tiene derecho a opinar, es más, a veces está sin saber, ¿no? Y creo, Renzo, además que es parte también de lo que hablábamos hace un ratito de mi proceso con mi psiquiatra y mis terapias donde estoy tan contento con quién soy y con lo que estoy construyendo que en verdad me vale madre. Como tiene que ser. De verdad y además invito a la gente que también en sus trabajos, en sus chambas, en su vida diaria porque a ver, nosotros somos personas que estamos delante de una cámara pero detrás de la cámara también pasan cosas igual o peores. Totalmente. En las chambas, en los lugares, en las universidades y la gente se basa mucho en qué dirán o de él dijo eso entonces debe ser verdad entonces como como escuché eso entonces tío, hay que basarnos en nuestra experiencia y hay que entender además me estoy yendo un poquito de la pregunta pero Renzo me parece bien importante que no hay vida más importante que la tuya. Totalmente. Entonces estamos muchas veces más enfocados en qué dirá el otro o qué está haciendo el otro o no oye dicen que eso la hacía infiel a Karen. Claro. Y eso se empieza a sumar y la gente empieza a hablar de una y media ¿no? Pero salieron a decir eso ¿no? Renzo, sí y todo bien hermano te digo Karen y yo nos cagamos de la risa porque lo que mi mensaje final es que en verdad lo que importa es que tú es como que yo diga mira sabes que yo creo yo he visto a Renzo y a Ali peleando debe estar terminando y de pronto salen todos Renzo y Ali además ya pasa de están terminando se pidieron a Renzo le fue infielo Ali le fue infielo digo de verdad a las 8 de la noche bueno más tarde cuando tú sales de esta guerra pero cuando te metes a la cama con tu mujer a ver una película a conversar con tus hijas de verdad importa claro totalmente vale madre pero tú crees por qué crees que sean estas cosas es parte de nuestra sociedad es parte de 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 que siento que a veces tenemos todos tantos problemas claro tantos problemas brother por resolver todos tú y yo todos que reconforta sentir que el otro también tiene problemas o que tiene más problemas que tú así es eso hace que tus problemas ya no sean tan fuertes te tapas un rato una careta digamos falsa entonces siento que eso puede estar pasando y todo bien yo te lo juro que respeto si yo te parezco un cojudo un tipo mala onda ya has tenido una mala experiencia conmigo que puede ser que un día me agarraste de mal humor y no te respondí de la manera amable como normalmente lo hago uno te pido disculpas pero tampoco pretendo que cambies tu punto de vista claro si eso te parezco que bien o sea no puedo hacer más ojalá tengamos la oportunidad de volver me ha pasado a mí desde mi punto de vista porque ahora estoy hablando de allá pero desde acá ¿no? que alguien no me ha caído muy bien porque en ese momento no lo ha agarrado en su mejor momento pero luego lo conocí y me ha caído espectacular entonces yo digo oesio no seas tan prejuicioso oesio no seas tan huevón cuando porque me pasa también soy un ser humano que de pronto no me gusta como mira claro o sea que vas a catalogar a una persona porque no te gusta como mira pero es muy común pero creo que pero es muy común sí es muy común y el crecer creo que está en darse cuenta y aceptar eso todos hemos sido prejuiciosos en un momento todos y está bueno decir aguanta para decir aguanta ¿por qué voy a decir como tú dices me va a parecer un huevón solo porque miró de esa manera no de repente se le metió un mosquito en el ojo de repente estaba con un problema también personal oye no si ese que ibas a decir un chete no tío de repente no de repente mi causa tiene un tema no y tú estás siendo súper prejuicioso claro sin conocerlo entonces algo que yo sí trabajo mucho ojo no digo que no soy prejuicioso me considero un tipo prejuicioso pero trabajas en eso pero trabajo en eso eso y me considero que tengo muchas cosas por mejorar Renzo muchos siento que soy muchas veces impulsivo siento que muchas veces soy prejuicioso pero ¿sabes cuál es la diferencia? creo en mi caso que me que trato de cambiarlo hay gente que dice ah no yo soy así y así me tienen que aceptar no claro son huevadas no son huevadas no o sea porque entonces que fácil que fácil pasarte por la vida sin 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 autocriticarse pero bueno es parte es parte de lo que vivimos y finalmente respondiéndote esto este sí sí le fui infiel a Karen ahora va a salir ese clipsito va a salir claro va a salir pero de verdad me cago de risa sí está bien y el día les digo también de manera muy honesta el día que de verdad la cague y que lamentablemente esté pasando por una crisis con mi esposa y o Karen haya pasado algo con Karen o haya pasado conmigo también tendré la la ya tendré tendré los tendré bien puestos y les diré sí la cague y discúlpenme y también ahí termina brother claro porque la gente no es quien para decir y por qué se perdora tú no sabes qué está pasando la relación por ese momento tú no sabes entonces yo cuando me entero sí cuando yo a veces me entero tal fue infiel oye qué opinas no es que justifiquen no justifiquen pero es un tema de la pareja por algo pasó por algo no pasó tú no sabes lo que ha pasado entre ellos y si no sé pueden pasar mil cosas y no me importa además o sea Renzo si yo me enterara oye Renzo ha pasado algo con Ali o Ali ha pasado algo con Renzo yo le diré a Karen oye qué pena o dependiendo de la situación de puta qué hueón Renzo o qué hueón pero más allá de eso no me interesa no me incumbe totalmente no es mi tema totalmente como lo mismo la gente con mis temas con Karen y si finalmente ustedes se perdonan o yo perdono a Karen o Karen me perdona es nuestro tema punto entonces hay que entender y lo mismo con mi vecino eso es para todos hay que ser un poquito más respetuosos con la vida del otro no me interesa no es mi tema mi vida es más importante totalmente Elcio antes de pasar a lo siguiente te quiero hacer una pregunta puntual número dos una primera que es si tuvieras que hablar de un minuto o un momento específico y puntual en el que tú sientes que cambió tu vida ¿cuál podría ser? wow yo creo que mis hijas mis hijas no han sido algo un parte aguas en mi vida mis hijas creo que todo esto que te digo y esta capacidad de auto evaluarme y de entender y de entender y de entender que tengo muchas cosas malas que tengo que resolver y que tengo que creo que esa conciencia de oye sí estoy haciendo esto mal pero debería cambiarlo y no quedarme en no yo soy así o yo han sido mis hijas para dar el ejemplo también porque siento que tengo una gran responsabilidad por ejemplo un ejemplo súper súper tonto no sé si te ha pasado tú también tienes dos hijas preciosas después estábamos jugando y además yo soy y juego y nos jalamos y nos cagamos de risa sobre todo con Antonia que es la más grande y de pronto la verdad es que entré como así y estábamos así y hacíamos como que boxeamos y esto pero de pronto así como así como jugando y lado como como un pequeño lapo pero así pero hermano no sobre dimensionemos ni siquiera fue fuerte no, no, yo sé además ella se cagó de risa y ella se cagó de risa pero yo dije wow aguanta imagínate si su papá le mete un lapo así se da con la yema del dedo o sea cree que es normal eso yo no puedo no puede nacer de su papá jugar así claro no puede tener esa fotografía de que ah con mi papá así me caga de risa porque luego va a venir el amigo y también va a cagarse de risa y luego quizás es el novio y claro de un caga de risa o sea ya el solo hecho o sea yo te lo juro Renzo si me entiendo en mi vida he jugado así como no digo no estoy exagerando ni haciendo dramas si tú juegas así con tu flaca o tu flaco todo bien no es mi tema pero yo jamás en mi vida le he hecho sorry disculpa ya no, no, no ni siquiera así a Karen pero ni siquiera así a mi flaca en mi vida y nuevamente para los que juegan así su tema todo bien bacán y yo le estoy hablando de mí entonces porque me parece que es estás creando una disculpenme si creen que soy exagerado pero así pienso así y se respeta así y todo bien pero entonces estoy siendo que creando un puente para algo que me entiendes estoy no no quiero ni siquiera que exista la posibilidad ni en juego ok está bien claro entonces es un poco extremista pero nuevamente así soy entonces le dije a mi hija le dije discúlpame pero pa no tipo no ha pasado nada le dije no ni en juego tu papá te puede siquiera tocar la cara porque nadie te puede tocar la cara si tú no quieres claro ni nadie te puede tocar si tú no quieres ni nadie te puede jugar contigo de esa manera si tú no quieres la enseñanza a poner límites también y tienes 6 años claro entonces así como este tipo de situaciones que son muy cotidianas y nuevamente cero drama pero mis hijas han sido algo bien importante y hoy me pienso 25 veces lo que voy a decir lo que voy a hacer las decisiones que voy a tomar y obviamente sigo cometiendo errores pero ser un papá consciente y eso es importante también te felicito mi querido sí hermano eso acá podemos seguir horas de horas pero vamos a ir a un jueguito ok te voy a proponer un jueguito ok pero quien pierda tendrá que cumplir con un reto ok ok dime si estás de acuerdo cerrado si no no me importa si igual lo vas a hacer igual si no no te dejo salir si yo te gano en ese juego tú vas a tener en tu casa en donde quieras ya verás lo que quieras usar en algo sencillo con tu celular con cámara lo que quieras ok dedicarme una canción de repente una letra que ya pero puede ser una canción una tuya y le cambias la letra y le meto un rezo chuler pero no solamente el rezo chuler o sea algo más que se sienta que me la estás dedicando ok y yo no sé cómo trataré de hacer inventaré algo que rime ya pero nos colaboramos y nos colaboramos pero yo lo comparto en mi red y tú en las tuyas y al final diciendo chulería cumplida ya Renzo me mandó a hacer esto o perdí el reto con Ecio ojalá no pierda por favor y tendrá que ser así y cumplir con eso te parece muy bien entonces un trato cerrado muy bien mi querido Ecio Oliva muy bien mi querido Ecio Oliva ya llegó el momento ya sabes que hemos quedado en algo en este reto quien gane disfrutará de la canción que el otro tendrá que componerla con una canción ya hecha pero con la letra dedicándosela bien que te parezca hacemos 2 de 3 quien gane 2 de 3 obviamente será el ganador perfecto muy bien Ecio Oliva ya sabes cómo es esto lo único que tienes que hacer es vas agarrando uno en uno volteas que caiga así cuando caiga así recién lo puedes colocar donde quieras perdón así claro y ahí lo volteas y que caiga de esta forma un eje de así recién lo puedes colocar ya va acá déjame recordarte que la otra Patricia me ganó Patricia Portocarrero no sé jugar no sé jugar miserable ya había venido a entrenar ya había entrenado pero me había ganado y le dije no acá quedó y es piconaza tú eres picono no tranquilo competitivo sí bien mi querido Ecio Oliva esto comienza en 3 2 1 va uy son 2 de 3 2 de 3 2 de 3 2 de 3 vamos 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 va la segunda vamos a ver pero es que mi caos se entrena P de lunes la otra vez la otra vez jugada te juro que no he entrenado Patricia me dijo has entrenado has entrenado vamos para aquí que absolutamente nada va 1 ya está ya comenzamos ya va 1 ya va 1 1 a 0 es el primero que llega a 2 2 de 3 ha jugado Micha alguna vez sí claro ya entonces ya yo creo que voy calentando ¿quieres cambiar de vaso? porque de repente me dicen que están trucados no 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 tranquilo la gente inventa cosas también ya entonces si tú ganas esta empate y deberíamos poder hacer si yo gano no se diga más 3 2 1 espérate creo que la gente me dio una suerte 3 1 pa oiga oiga no invadas no invadas vamos ey por favor oa 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 uy mierda oiga oa oa uy no 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 ¡No! 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 ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Ya está mal! Ya lo voy a tener que cantar a mi cabeza. Ya está dicho todo. Ya perdí. Lo ponemos de acuerdo, vamos a ver en qué día. Escúchame. Ya, entonces, te tengo que hacer una canción. Así es. O con una letra que tú ya tienes. O una canción mía, cambiando la letra, pero que diga Renzo Schuller y Schullerías. Schullerías o simplemente Renzo Schuller. Esa canción se la dedico a mi amigo porque he perdido. La cantas al final. Schullería cumplida. Schullería cumplida. Y ponemos colaboración y compartimos. Mi querido Celia, de verdad, muchísimas gracias por haber venido. Eres un capo. Gracias, amigo mío. Que sigan los éxitos como siempre. Felicidades y gracias, de verdad, a todos. Me la he pasado espectacular y, sobre todo, lo que más me ha gustado es que es un espacio para hablar de verdad. Eso. Para hablar de manera honesta, para hablar lo que sentimos. Y nada, hermano, todo lo mejor. Besos a todos. Y me voy a tocar cantarla en cabeza. Esa, la cucaracha, la cucaracha. Por fin lo tengo acá, señor Esio Oliva. En esta oportunidad usted está en mi cancha, en mi escenario. Primero quiero saber por qué se ha dejado ese bigotito. Está bien, no me responda porque tengo una pregunta más importante que hacerla. Y espero me responda con la verdad. Señor Esio Oliva. Es verdad que usted le ha sido infiel a Karen Schwartz. ¿O y tú también? ¡Tama! Chulerías llegó gracias a...